Hola amigos del periódico Hoy les saluda Ginette Fernández y hoy martes 18 de julio te cuento cuáles son las principales de hoy en las noticias. Esta tarde se registró una explosión en el laboratorio de la Universidad Central del Este que dejó como resultado 15 estudiantes heridos en los que se cuenta también un profesor. La estudiante Emilia Arache de 18 años resultó con las relaciones frontal y trauma mandibular mientras que María Lorraine de 23 años presenta mareos y dolor de cabeza. Eliandra Olivo de 18 con ardor y mareo. Patricia Pérez con traumas en el labio superior y el abdomen mientras que Víctor López de 18 años presenta mareos y dolor de cabeza. Hasta el momento estos han sido los identificados y fueron llevados al Centro Médico UCE por unidades del 9-1-1. Y cambiamos de tema y es que el presidente Luis Sabinader se refirió nuevamente a la situación que afecta al vecino país de Haití, la cual consideró de urgencia no solamente para la región sino para todo el mundo. El mandatario indicó que sólo el 30% de los estudiantes en Haití están yendo a las escuelas y que la mayoría de los hospitales públicos están cerrados, lo cual calificó como una tragedia en términos de la violencia. Y tal como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, hay quienes creen que el destino descanse en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Tenemos las preguntas, tenemos la voluntad, apliquemos ahora sí las soluciones. El Ejecutivo instó nuevamente a la comunidad internacional a que intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que afecta a esa nación. Y seguimos con el tema haitiano y es que el Programa Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas anunció este lunes que se enfrenta a una escasez de fondos y no podrá asistir a 100 mil personas en Haití que viven en condición de vulnerabilidad. El recorte del 25% se realiza pese a que 4.9 millones de personas, una cantidad récord en el país de casi 11 millones de habitantes, necesitan ayuda para hallar alimentos. Esto ocurre en momentos en que los haitianos se enfrentan a una crisis humanitaria generados por la violencia, la inseguridad, la crisis económica y el impacto climático de la región. Y el ministro Daniel Rivera reveló que mientras en Haití no haya controles sanitarios en la República Dominicana, estará bajo amenaza constante por los casos de cólera, difteria, malaria y otras enfermedades provenientes de la vecina nación. Rivera dijo además que debido a la falta de hospitales públicos en Haití, el número de parturientas haitianas aumentó de un 15 a un 35% en República Dominicana. Explicó que por la misma razón las parturientas dominicanas se quedan sin espacio en los hospitales y deben dirigirse al sector privado. Y es momento de pasar a las informaciones del mundo con Ronny de la Rosa. Adelante Ronny. Gracias Ginette y muy buenas noches. Continúa, como bien apuntas, la cumbre en Bélgica en la que participa el presidente Luis Sabinader, pero además el exmandatario parameño Martinelli condenado por supuesta corrupción. Este y otros tópicos del plano internacional ampliados a continuación en nuestro siguiente resumen. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, además del pago de 19 millones de dólares. En un comunicado de prensa emitido por el órgano judicial, se indicó que Martinelli, de 71 años y candidato presidencial por su partido realizando metas para los comicios de mayo de 2024, fue declarado responsable como autor del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, específicamente por el artículo 254 del Código Procesal Penal, que establece penas de entre 5 y 15 años de prisión. Los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil y Francia se reunieron en Bruselas con la delegación del gobierno venezolano y la oposición del país suramericano para intentar mediar y reconducir a las puertas del diálogo en el país caribeño. A la reunión privada y en paralelo a la cumbre de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, asistieron los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Emmanuel Macron de Francia, así como el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell. El gobierno venezolano estuvo representado por la vicepresidenta Delsi Rodríguez y la oposición por el jefe de la delegación Plataforma Unitaria, Gerardo Blight. El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este martes haber recibido una carta del fiscal especial Jack Smith en la que se le informa que es objeto de investigación por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. En su red Trump Social, Trump escribió que Smith le da cuatro días para declararse ante el gran jurado encargado de decidir si hay imputación. Y eso casi siempre implica arresto e imputación, añade el exmandatario. Y Rusia ha atacado esta madrugada a Odessa con misiles de crucero provocando daños en las infraestructuras portuarias de la ciudad. El gobierno de Moscú justificó el ataque alegando que en el puerto de Odessa se preparan actos terroristas contra el país, además de la fabricación de drones acuáticos, como los dos utilizados por Ucrania la víspera en el ataque contra el puente de Crimea. Y mientras esto ocurre, al parecer en Bruselas no estaba en la agenda el tema específico de Rusia-Ucrania, ya que no fue tratado como se esperaba por parte de los países y delegaciones participantes en este evento internacional. Con esta nota ponemos punto final al recorrido internacional. Feliz resto de la noche. Gracias Romney por tu reporte y recuerde que ustedes pueden ampliar estas informaciones accediendo a nuestro portal hoy.com.do Gracias por seguir con nosotros. Y según datos de la Procuraduría General de la República, en lo que va de año del 2023, la República Dominicana se han registrado más de 39 feminicidios. La institución indicó que en los centros de intervención conductual para hombres han sido asistido a más de 200 masculinos que recibieron terapias psicológicas por conductas violentas contra las mujeres. Al respecto, la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público calificó las cifras como alarmantes. Y fueron sepultados este martes los restos de la niña de 13 años Aisla Marte, la adolescente que este domingo fue violada y asesinada presuntamente por su padrastro en el sector Villas Agrícolas. Vecinos de la menor de 13 años narran que era maltratada y amenazada constantemente por el presunto homicida Santo Lora Vargas, quien se encuentra apresado en espera de medida de coerción. Y cambiamos de tema, y es que ventilar las irregularidades de la Cámara de Cuentas podría salirle muy caro a sus miembros en momentos donde se debate un posible juicio político. Esto es lo que plantea nuestro compañero Ronny de la Rosa en un trabajo especial que puede encontrar en hoy.com.do. El sedentarismo es perjudicial para la salud y por eso en consultorio hoy te recomendamos una serie de movimientos que puedes realizar desde tu lugar de trabajo. Estos son los movimientos de estiramiento que vamos a estar haciendo para aquellas personas que están en su horario laboral, dígase en las oficinas, para que puedan mitigar el tema del estrés. Empezamos acá. Arriba. Muy bien. Soltamos suavemente los brazos. Muy bien. Entonces vamos aquí a los lados para soltar un poquito ahí. Eso lo va a ayudar. Acá. Acá. Muy bien. Adelante. Y abajo. Aquí. De esa manera vamos a estar mitigando un poquito el tema del estrés. Comerte una hamburguesa un día no te va a hacer una persona con malos hábitos. Y también comerte una ensalada un día tampoco te hace una persona con buenos hábitos. Y llegamos al momento deportivo de la noche con Moisés Mejía. Muchas gracias, Ginette. Hoy en los deportes traemos un contenido bastante interesante. Vamos a empezar con los Yankees de Nueva York. Y es que están en el peor momento de la temporada. Ya que están en el último lugar de la división este de la liga americana. Y ocurrió algo que no pasaba desde el año 1990. Y es que luego de 95 partidos los mulos del Bronx están en el último puesto de la división este. Obviamente le falta su principal jugador Aaron George. Y el pichero también ha estado sufriendo muchas cosas por lesiones. Pero vamos a esperar si el equipo puede mejorar en esta segunda mitad de temporada. Y vamos a pasar también ahora a la NBA. Donde el reinante jugador más valioso Joel Embi. Envip anunció o más bien afirmó que su principal deseo luego de ganar el premio MVP es ganar un título. Pero lo más curioso y es lo que probablemente ahora tiene a todos los fanáticos de Filadelfia asustados. Es que Envip dijo que lo quiere ganar sea como sea. Ya sea con los 76ers de Filadelfia o en otro equipo. Hay que recordar que Envip estará en su último año de contrato luego de esta temporada. Así que hay que estar pendiente a esa novela de Joel Embi. Hasta aquí hoy en los deportes. Nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias Moisés. Y rápidamente vamos a conocer cuáles son las noticias de hoy en el espectáculo con Yasmin Valdés. Tecachi les regala un Rolls Royce por su cumpleaños a Yailin la Más Viral. Y dice la cantante que ese sí no se lo quitan. Ay Anuel, ¿qué hacemos? Por otro lado, Camilo y Evaluna dejan ver el rostro de su hija Índigo por primera vez frente a las cámaras a su llegada al evento del Club Internacional del Fútbol de Miami. Ay tan linda. Y Nati Natasha será la reina del desfile dominicano en Nueva York que se celebrará el próximo 13 de agosto. Y contará con la presencia de figuras como DJ Adonis, Celina Storibio y el presidente Luis Abinader. ¿Qué opinas? Soy Yasmin Valdés y esto es Hoy en el Espectáculo. Y hasta aquí nuestro resumen informativo y la invitación a que nos sintonicen en nuestra plataforma de YouTube como Periódico Hoy RD, así mismo en nuestras redes sociales. Mientras, mantengas informado en nuestra plataforma hoy.com.do. Se despide Ginette Fernández. ¡Gracias!